Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Recientemente, las violaciones de los derechos de los animales han estado en la agenda de Turquille. Especialmente la masacre masiva de animales que tuvo lugar recientemente en Jebce provocó la reacción de muchos nombres del mundo del arte. Uno de estos nombres fue el de la famosa actriz Hande Ercel. Ercel, conocido por su amor por los animales y frecuentemente comparte publicaciones que crean conciencia sobre los animales callejeros, esta vez no se quedó callado ante el doloroso incidente ocurrido en Jebce. Hande Ercel condenó la masacre de animales con sus publicaciones en sus cuentas de Instagram y Twitter. Nunca podemos permanecer en silencio mientras estas vidas inocentes sufren, afirmó el actor, exigiendo que se encuentre y castigue a los responsables del incidente. Al enfatizar la necesidad de aumentar la conciencia sobre los derechos de los animales en su publicación, Ercel dijo, los animales también son habitantes de este mundo y se debe defender su derecho a la vida. Hande Ercel es un nombre conocido por su amor por los animales. En el pasado participó en campañas de ayuda a animales callejeros y apoyó diversos proyectos. La actriz, que alimenta a muchos animales en su propia casa, da ejemplo a sus fans al compartir con frecuencia su amor por los animales en las redes sociales. El post de Ercel causó un gran impacto en poco tiempo. Sus seguidores y fans hicieron comentarios de apoyo ante esta sensibilidad del famoso actor. Verte así hace que te queramos aún más, dijeron los seguidores, afirmando que era importante que el famoso nombre saliera adelante en materia de derechos de los animales. Sin embargo, las reacciones a las publicaciones de Ercel no se limitaron solo a mensajes de apoyo. Algunos usuarios de las redes sociales afirmaron que esperaban la sensibilidad de Hande Ercel hacia los derechos humanos como la que mostró hacia los derechos de los animales. Nos gustaría que ustedes reaccionen de la misma manera ante las violaciones de derechos humanos, dijeron los usuarios, argumentando que los nombres famosos deberían asumir una mayor responsabilidad por este tipo de problemas sociales. El hecho de que las celebridades atraigan a una amplia audiencia también significa que son responsables de los problemas sociales. Las publicaciones sobre los derechos de los animales realizadas por personas como Hande Ercel, que tiene millones de seguidores, pueden crear una gran conciencia en la sociedad. Sin embargo, algunos grupos esperan que esta responsabilidad no se limite solo a los derechos de los animales, y que también se levanten voces contra las violaciones de los derechos humanos y otros problemas sociales. Las violaciones de los derechos de los animales han pasado a primer plano en Turquía en los últimos años. Especialmente el maltrato a los animales callejeros genera una gran indignación en la sociedad. La masacre masiva de animales en Jebce llama la atención como el último ejemplo de estas violaciones. Nombres famosos como Hande Ercel alzar la voz contra este tipo de acontecimientos desempeña un papel importante en el aumento de la conciencia social. El mensaje de condena compartido por Hande Ercel en las redes sociales también tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Si bien la sensibilidad del actor fue elogiada en muchos sitios de noticias, se destacó que las reacciones de los nombres famosos son importantes ante tales acontecimientos. Ercel, que tiene una amplia base de seguidores, especialmente entre los jóvenes, fue apreciado por su sensibilidad sobre este tema. Cuando se examinan los comentarios hechos en la publicación de Ercel, se ve que la mayoría de sus seguidores apoyan al famoso actor. Mensajes como Me alegro de que existas, Este mundo necesita gente sensible como tú, muestran que la base de fans de Ercel la apoya en este tipo de temas sociales. Sin embargo, algunos seguidores también expresaron que esperan un equilibrio en materia de derechos humanos y derechos de los animales. Aunque Hande Ercel es un nombre que frecuentemente expresa su sensibilidad hacia los derechos de los animales, existen diferentes opiniones entre sus seguidores sobre si ella es igualmente activa en favor de los derechos humanos. Mientras algunos creen que Ercel es sensible en ambos temas, otros piensan que debería tomar más medidas en materia de derechos humanos. Las redes sociales se han convertido en una plataforma importante para que los nombres famosos creen conciencia sobre cuestiones sociales. Las publicaciones sobre los derechos de los animales realizadas por personas con un gran número de seguidores, como Hande Ercel, pueden hacer que miles de personas tomen medidas sobre este tema. Sin embargo, a menudo se afirma que dichas plataformas deben utilizarse de forma responsable. En Turquía existe desde hace mucho tiempo la expectativa de una regulación legal sobre los derechos de los animales. Estas normas legales, respaldadas por nombres famosos como Hande Ercel, se consideran una de las medidas que deben tomarse para prevenir el maltrato a los animales. Las publicaciones de Ercel sobre este tema también reforzaron los llamamientos para que estas leyes se aprueben lo antes posible además de Hande Ercel, muchos nombres famosos también reaccionaron ante la masacre de animales en Jebce. Compañeros actores y muchos nombres del mundo del arte condenaron este incidente en sus cuentas de redes sociales. Nombres famosos que están unidos por los derechos de los animales pidieron que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir. Los amantes de los animales se alegraron mucho de que Hande Ercel no se quedara callado ante este incidente. Las asociaciones de derechos de los animales y los grupos activistas declararon que apoyaban las publicaciones de Ercel sobre este tema y enfatizaron que el hecho de que estas celebridades alcen su voz contribuye a la conciencia social. Los fans de Hande Ercel esperan que la famosa actriz muestre la misma sensibilidad hacia los derechos humanos que hacia los derechos de los animales. Los fanáticos que quieren que Ercel dé más pasos, especialmente en temas como los derechos de las mujeres y los derechos de los niños, afirman que apoyarán cualquier iniciativa sobre este tema. La sensibilidad de Hande Ercel hacia los derechos de los animales puede permitirle apoyar más proyectos y campañas sobre este tema en el futuro. Especialmente si continúa usando su poder en las redes sociales para este tipo de problemas sociales, puede tener un impacto positivo tanto en sus fans como en la sociedad en general. La reacción de Hande Ercel ante la masacre de animales en Jebce contribuyó a la creación de conciencia social sobre los derechos de los animales. La sensibilidad del famoso actor sobre este tema recibió un gran respaldo por parte de sus seguidores y fans. Sin embargo, algunos segmentos esperan que Ercel muestre la misma sensibilidad en materia de derechos humanos. Los llamamientos a la adopción de una ley sobre los derechos de los animales y el apoyo a nombres famosos se consideran pasos importantes para evitar que este tipo de incidentes vuelvan a ocurrir. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. Gracias. 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 Gracias.